Porque el juego me va a 80 FPS ¿Te necesitas re a 80 FPS? ¿Te va re bien? Que se le prestan unos FPS al Xencer Ya que le están sobrando FPS que le regale a Xencer Que se los envíes por favor a Necky Tienen Capkan, tienen Capkan Tienen Castel, tienen Castel Castel y Capkan son los últimos ¿Cómo ha sido a ustedes les sirve Necky? Es que Necky, Necky me está prestando 5 millones Cuéntame, cerdito Si fue de puta de Necky sirve pa' culo, parche Cuéntame, cerdito Pa' pa' culo Pa' este ¡Anulando dispositivos! ¡Pulso M! ¡Ay, cué de puta! Esperen, 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 no te gano, no te gano La hora de ir a por otra puerta En conecto ¿Cómo que lo toco eso, eh? Bien, acerdo El cerdito El cerdito Que entran rápido Uno en escaleras En pin 1 Mira aquí Hay uno aquí tirado al suelo detrás de las barras Ahí hay uno, se le manda... Ya no Ah, ya lo mató En el baño hay uno Tiene el baño aquí, ¿no? Ya abrieron la pared Acabaron de abrir acá Sí, entonces Está justo aquí Pin 1 El mira Pin rojo Yo creo que... ¡Hijo de puta! ¡Por detrás, saldo! ¡Por detrás! ¡Ay, esto está reabierto! Yo empiezo a mira El cerdito El cerdito Está por el sofá Está por el sofá No, el sofá... Espere... Maldita cosa de... ¿Qué era el sofá de mierda? Es lo mío, re igual Solo queda un agente del equipo obligado Tuso, toda tuya Muy bien, muchachos Toda mía Hoy solo puede la cosa mejorar Así que tampoco... Quedan 10 segundos 15 segundos Tuve gente para... Ahí están vineados los dos Ahí uno en Alemania Y el otro dentro de la habitación ¡Pipealos! ¡Pipealos! Se ha recuperado el límite de tiempo ¡Ay, qué marico! ¿Quién? Yo ahí con el este ¿Con el este? O con el otro ¿Si me entiendes? O con el latín O con... Si me entiendes Es que si me gusta Mateo ¿Cómo va a decir eso? Te amo Mateo Te amo Mateo Te amo un compañero en el colegio Muy chistoso marica Había una... Una actividad en química Y era... Hacer unas mierdas de unos twitters Y... De unos tweets De unos tweets Para solo decir... De unos tweets Había que programar unos twitters Para hacerle competencia Y llega el hijo de puta y dice Bueno, entonces... Los que más tweeten Te ganan la esta ¿Si me entiendes? Nadie sabía que ese puto Estaba hablando ese hijo de puta No, no... Fue como... Porque si no llegan... No se ganan la esta ¿Si me entiendes? La esta La esta, wey... Reconvencido que... Y yo ni siquiera tenía twitter en la serie Ni tenía... Tenía un samsung ace Que servía pa culo, wey... Le iba pa limpiar su culo ¿Ahí tuviste el galaxy ace? Si... Marica que... 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 Era el mejor galaxy que existió Si... Depende de como lo use Servía Que lo tuve años, wey... No, marica... Solo... Solo servía para... Ni siquiera para... 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 Para navegar en internet Esa es más lento que es aquí, wey... Vamos, muchachos... Pero pues era lo que había en el momento, wey... No era como que le pudiera pedir más... No, pues yo venía con ese celular como cuatro años, marica... Pero no... Si yo venía con ese elécono... ¿Ustedes tenían celulares? No... 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 ¡Alexcel tenía... Puro Sony Ericsson, wey... Un Xperia así... Sí, guys... Un Xperia... ¿Es L? Una mierda así... Puro Xperia tenía a Alexcel... ¡Pondo cargador! ¡No! Pusieron Claymore... Sí... ¿Estás mirando acá, Tejistín? Ya mate a uno... No estoy mirando allá... No estoy mirando... No estoy mirando nada... Haz de puente... ¡Ai! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! Dinero fue puta... ¡Mierda! Dinero tras de la bomba... ¡Ay! Por debajo... ¡Ya, ya, ya! ¡Murió! Cayó por la... ¿Puedo lanzar entre cuatro o qué es lo que lanzan? ¡Entro! Ok, pronto por... Ahí sale... ¡Planto! ¡Que me puren! ¡Ay no! ¡Te los agradezco! ¡Uy, mal parido! ¡Bueno, bien! ¡Bueno, bien! Producera un enemigo... ¡Woohoo! ¡Peras! Recensadores eliminados... ¡Victoria para los atacantes! He dijo... ¡Malditos! Sí... Es que ahí el humo es perfecto... No, no, no... Humo excelente... Excelsior... ¡Ay, ahora sí, Excelsior! ¡Aaah! ¡Aah! Excelsior... Xperia Excelsior... ¡Experia Excelsior! No, no, Sony Excelsior Pero si todo lo Sony Era excesivamente caro, ¿no? Pues marica, Excelsior tenía El Xperia XL, no sé qué Y fue putas Otro poco, y se le desbloqueaba Con el glande Yo tenía el Sony Ericsson Wow, ni se lo vio Uno por cocina, muy cerca Yo ya haría el hatch de azules Yo piro detrás de la mierda Pasillos de bar, puede que esté Pasillos de bar, me pica el cuello Tienen Valkyria, cuidado con la C Muerto ¿Cómo se llama? Aguanteme, aguanteme No me puso nada, está vacío El Strip está Vacío, por ahora Tienen, ¿cómo se llama este? El de las garras, el de las electro garras Ok, disparé un poquito Acá, acá Ruido Voy a abrir ¡Ah, que nada, no ruido! ¡Noooo! ¡Flyas! Se cortó, bolos, perro Ah, marica Ya gastaron un C4 Gracias, Tellez Ah, ya vi la garra que está aquí Pero papi, se me ha mejor nada a mí Si le dije, Tellez, amando un poquito A ver, soy yo, ¿qué hago? A ver, no ruido le dije A ver, no ruido No se se monte ¡Ay, un Kapkan! Soy una güera ¡Ah, qué asco, parce! ¿Cómo me maté? ¿Cómo me maté? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien En el pasillo, en el pasillo, en el pasillo Calma, calma Estaba en el pasillo Es el parido ¡Ay, ya lo viste! ¡Ay, no lo mato! Pasillo, pasillo, sigue pasillo Ahora queda un aliado ¿Pasillo de qué? Ese, ese de donde estaba mirando Intermedio, intermedio ¿Sigue ahí? No sabemos No se oye ¡Ay, mal parido! ¡Qué buena roca! ¡Qué buena roca! No se veía, ni se escuchaba Uy, se... por un momentico y se salva Muy bueno, muy bueno, muchachos ¿Se puede? ¡Es ganable, es ganable! En... en construcción Muerto el estrés, en construcción Bueno, digo, afuera de las... ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Quítate! ¡Quítate tú, Usu! ¡Estoy ciego! ¡Joder, perra! Ahí, ya en el bridge A la izquierda del bridge Está, está puro aquí Fuerza habitación Muerto ¡Muerto cargador! ¡Muerto cargador! ¡Muerte ya! ¿De verdad? Abrieron... Uy, sí, abrieron, bitch ¿Algo? ¿Se tiró por alguna... ¡Esta es la segunda! ¡Revierta! Sí, por acá, por esta ventana, creo Punto 3 Ok ¿Sale o salgo? Salga, salga que yo tengo 3 de vida No hay nadie Perfecto ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo falló esos tiros? En el bridge, haciendo rape Solo se le ve la cabecita ¿Por dónde, por dónde, tú? Eh, workshop ventana, pero puede que entre por A Cuidado, está afuera, afuera, está afuera El otro está en el bridge Rapeleando, solo se le ve la cabecita Pero es algo otra vez, a ver si lo... Estaba rapeleando ¿De dónde? ¿Cómo fue eso? En el bridge, muy buena Excelsior Otro por bar, 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 bar para... Bar para garage abajo, Excelsior Garge para garage abajo Abajo O por escaleras puede ser Aquí está ¡Mátalo, mátalo! Buenísimo, Excelsior Buenísimo, Excelsior Buenísimo, Excelsior Eliminados ¡Qué jugador, sote! Uy, buenísimo Uy, pero le dio buenos tiros No es como que le haya fallado todo Activando cámara ¿Seguro? ¡Sin balas! ¡Voy a recargar! Veo Van a buscar la esquina para el localizado Una bomba, protéjanla Están haciendo rapele en la ventana de cocina Punto 3 Están abriendo con... Con Ivana El... Party to love Están abriendo, Clash Cocina ya abierto Cocina, hatch abierto Ya vienen por el túnel Tienen Brava Están hackeando Tienen Brava Están hackeando Están hackeando Tienen Brava Tienen un carrito rojo ¿Qué es eso? Brava Brava Uy, qué tiro éxito Muy buena Muerto uno en túnel No hay nadie ¿Pueden ver las cámaras? De pronto Muerto otro en túnel Estoy muy toco Vista y despejado Están abriendo hatches de azul No hay nadie No hay nadie Muerto de cerdo Vale ¡Adentro un nuevo cargador! No hay nadie Dígame que ese .5 es alguien Si no, no lo ignoro Es usted Suena como hatches de azul ¿Alguien estando por acá? No, marica Ivana de mierda Uno está a 10 de vida Ivana En cocina, cocina Hages de cocina Cocina Se tiró por azul Se tiró por azul Se tiró por azul Cayó por la del hatch B Hages B Hages B Muerto ¡Vamos! Puta, pero por favor What? Que puta Cuando fuera al frente de la parte Es iliteral Matrix Que putas de ellos Están broneando al resto ¿Yo o qué? que Suena Tu caso, agárramela Ascuyeputa Marija como esto y uno lo tiró muy rápido Me tiró la granada a expo Todavía una Ah cómo hizo eso, es mal parido El daño Es que la tiró a larga distancia No estaba al lado mío, marija La tiró, rebota Estoy solo en punto Yo estoy contigo, eh ¿Están arruinándome? ¿Saben que estoy solo en punto? ¡Está solo! ¡Ay, marica! ¿En serio? Ya entraron en el pan de gimnasio Buena, buena ¡Ay, qué mal paro! ¡No, paila! ¡No, paila! ¡Por mierda! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¿Abajo? Dos por el pasillo, tres por pasillo, tres por pasillo Uno hacía gimnasio y el otro hacía habitación Creo que el que estabas viendo ahí tenía el SEAX ¡Tú! ¡No estoy seguro! Desactivador de bombas puesto ¡Vamos! ¡Uy! ¡No, nada! ¡Totenición! Tiene la vuelta disparando, marica Siempre hago eso, no sé La costumbre La vieja costumbre La vieja confiaba, la vieja Bueno muchachos, se puede, se puede ¿Puedo matar al Hi-Fi Hoss? Bueno muchachos, ganemos este ataque Ya voy, ya voy Segundo Ya, ya, que pena muchachos De verdad, perdónenme A ver si mato a alguno Como no se van a matar los otros cuatro en la siguiente Partida que tiene el weo No hace la tarea completa Me coñaron entre dos Y cuando me coñaron entre dos me distraigo No sé ni qué hacer, ni con cuál quedarme Todavía se ve en el que cada matratado Me tienen medias, me tienen bien Estoy enamorado de cuatro divas y siempre me dan lo que quiero Cuando yo les digo ninguna ventuna Pero dos son castellas y una sateada Atrás de los saikos y no la llamo se desespera Cuatro chimbitas, cuatro personalidades Unas me han blanito, las otras dicen maldades Diferentes nacionalidades, pero cuando chingan Los cuatro gritan por iguales Estas policías no se improvisan Ah, pues allá lo puse weo Ah, bueno, bueno Pues no pusieron, ahí estaba ¿Tiene usted planta o no planta o qué va a ser? Yo planto, papi Se va a ir Carga de voladuras ¿Qué me he hecho tan hijo de puta? No puedo decir puta ¿Me hago con los Capcans? Ay, pues, está desde abajo Desde abajo, desde la... Desde el bar, desde el bar Marica Desde abajo, ¿dónde? Eh, billar, billar Vamos Tuso, yo sé que puedes Yo sé que puedes Lo asusté, está en Striptease Uno Es que Ignacio parece un solo Alguien me ha dado un SEDAX para placer Interesante, el Hacho está abierto Tómalo y yo lo curo ¿Tendrán caveira? Eh, pregunta más Hay que recuperar el SEDAX ¡Hummo, hummo! ¿Qué? ¡Puta madre! Desde el garaje, garaje, garaje ¡Mierda! ¡Muy buena, ahí mató! ¡Qué puta mierda! Ay, Excelsior Nos piculearon ahí obscenamente ¿Eso fue un hecho? No jodas Ok Claramente lo pego ahí en la cabina por detrás En la nuca lo desconectó Lo desconectó ¡Ahí me mata el perro! Vamos a matar Me disparó ahí por disparar y casi me mató Montaña conmigo Montaña conmigo Montaña me snipe Alguien que me ayuden En el hijo de puta garaje Ahí va tu, ahí va tu Soy yo Electrogarra activa Muy buena, Tuzo No, gringue, gringue Muy buena, gringue Conmigo Estoy contigo Voy, 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 voy ¡Ah! ¡No, no murió! ¡Taché, taché, taché, taché ¡Fila de estrellas! ¡Uy! ¡Que apante al montaña! ¡Muy buena! Ojo que el bridge está abierto, ¿no? El de siempre Y hay uno en... Hay uno en... ¿What? Ah, no, Stakes ¿Por qué no me aparecen? ¡No me muerda, cago amigo! ¡What the fuck! Stakes no aparece con el indicador Ah, ese pasa, ese pasa, tú O sea, es un bug Otro Ya iba a decir por parrillas Está abajo, bug más o menos Pues... Creo que está ahí O tres, y es que se marca Porque tampoco marca el punto ¡Hijo de puta! Bridge ¡Puta! Es del bridge, sí, bitch Estoy más tocado que Aníbal Tiene uno por los pasillos de habitaciones Lo alcancé a ver, es Thermite Por habitaciones va a ir Thermite Así que cuidado De pronto, Thatcher por bridge Y bug abajo ¡A bug abajo! ¡Te está esperando! ¡A tu izquierda! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Ay, qué mierda! ¡Murió, murió! ¡Buena, buena, buena! ¡Está hecho! ¡Tiene Thermite por habitaciones ¡Esto, Thatcher por bridge! ¡Ay, manica! ¡Qué cajado, girl! ¡Casi, casi! ¡Estaba cargando! Muy buena, muy buena ¡Ese man, he estado a un tiro, parce! Con los pantalones abajo ¡Ay, se comía las Kapkan y moría! Tenía que haber matado yo al bug ¡Fue mi error! ¡Yo también! ¡A la puerta! ¡Me muerto! Es la más lisión de las De las 14 kills, güey ¡Exacto! Sí Casi dices el otro número, pero tranquilo ¡Bueno, otra, otra! ¿Cuál es? ¿El 13? ¿Qué te vamos a llevar a la mesa? ¡Tu culo se me desaparece! ¡También me lanzaba a mi crece! ¡Invitado! ¡Yo haré! ¡Ya no! ¡Yo no! ¡Ah!